que tal amigos bienvenidos al canal de lúteros gamer como están espero que muy bien pues hoy les presento un vídeo un tanto polémico que se ha visto en varios casos involucrado este pasatiempo que se le está culpando de los acontecimientos tan terribles que han ocurrido en estos tiempos donde se ha puesto de manifiesto que se le señala como los que han influenciado estos actos las razones que dan es que al estar interactuando con estos mundos digitales los descomenta de la realidad presente y en consecuencia que su pasatiempo los deshumaniza perdiendo su carácter humano o a la pérdida de los valores éticos y de la sensibilidad pues al estar llevando esta sumilación la quieran llevar a la realidad afectando mentalmente su comportamiento los llevan a comer estos hechos reprobables o lamentables por lo que lo más fácil es culpar a alguien que no pueda tener derecho de réplica como lo son los videojuegos y las autoridades se les hace más fácil un chivo espiatorio para no tener un peso de responsabilidad no obstante pueda ser todo un panorama diferente donde puedan estar aspectos sentimentales de salud sociales o alguna otra característica humana que va a orillar a cometer estos actos terribles pero es una responsabilidad de los padres o de los tutores en cuestión pues lo que hacen los hijos debe de tener una supervisión y además de que hay una clasificación en los videojuegos que uno como padre debe de estar al pendiente de que no estén interactuando con contenido violento que no sea el adecuado para su era además de acercarse a los hijos y saber si tienen una inquietud que los hace estar incómodos o molestos por alguna cosa que los pueda llevar a cometer algo inapropiado además de estar asesorando a los hijos de lo que están observando lo más posible y decirles si es algo inapropiado que no es real hablando de los videojuegos además de no permitir que quieran imitar algo que esté en contra de la tranquilidad de la sociedad o vaya en contra de las sanas costumbres de la comunidad y también tener el cuidado necesario de que no reciban esa información de los malos comportamientos humanos o explicar de manera adecuada lo que sucede en el mundo de manera más suavizada para no inquietarlos y acercarnos más con ellos para saber si algo los inquieta para poder hacerlo más adecuado para solucionar sus inquietudes cabe recalcar que no le estoy dando la razón de que es la culpa de los videojuegos los acontecimientos que han ocurrido solo es mi humilde punto de vista amigos les dejo una breve explicación de lo que significa un sistema de clasificación de los videojuegos o el famoso pegi un sistema de clasificación de contenido de videojuegos es un sistema usado para la clasificación de videojuegos en grupos idóneos relacionados la mayoría de estos sistemas están asociados con ibarra o patrocinados por un gobierno y a veces forman parte del sistema de clasificación de películas local la utilidad de estas clasificaciones ha sido puesta en duda por estudios que han llegado a conclusiones tales como que el 90% de los adolescentes declaran que sus padres nunca verifican las clasificaciones antes de permitirles alquilar o comprar videojuegos por esto tales reclamos se han realizado para arreglar los sistemas de clasificación existentes es lo que más llama la atención al coger una caja de un videojuego y lo más reconocible de ésta una información simple un número que marca la edad mínima a la que se aconseja jugar al videojuego las diferentes etiquetas son conocidas por todos nosotros 3 7 12 16 más y 18 estas etiquetas vendrán siempre puestas en la esquina inferior izquierda de la portada del juego y normalmente también en la contraportada tan sólo en caso de ser pegi 3 no sería necesario resultado de imagen para clasificación pegi que es pegi y cómo se clasifican los videojuegos las siglas pegi pan european game information hacen referencia al sistema de clasificación por edades para software y videojuegos aplicado en europa los principales fabricantes de consolas y periféricos como nintendo sony o microsoft respaldan el sistema pegi bueno amigos sin más por agregar espero les haya sido útil esta opinión e información resumida de de esta clasificación de los videojuegos no olviden suscribirse compartir y darle un like a este su humilde servidor de útiles cameras de la vista craxvall